Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me voy a salir de mi cuenta, ¿vale? Y voy a montar la cuenta de cualquiera de ustedes. Os tenéis que meter por... Os metéis en Iguén Monterroso. Os metéis en... Moodle Centro. Acceso único. Y cogemos los datos. Que son... Ahí están mis datos. Voy a poner los datos de este alumno y la contraseña, obviamente, no la vais a ver. Iniciar sesión. Y os va a salir vuestro... Vuestro curso, que es el mío nada más, no van a salir más. O salen más. ¿Tenéis algo más? Computación y robótica. Y vuestras cosas están aquí. Micro-Guy. Os metéis aquí, Halloween Radio. Y ahora cogeis el archivo que lo tenéis en descarga, agregar entrega. Esto os lo explico porque de aquí en adelante vais a hacer cursos en muchos sitios. Algunas escuelas tienen Google Classroom, otras tienen Moodle, otras tienen otros sistemas, pero son todos muy parecidos. Y lo tenéis que arrastrar aquí. Cogéis el archivo que habéis hecho. Voy a quitar esto y hacéis así. Guardar cambio. Y ya está entregado. ¿Vale? Que no podéis por lo que sea que nos entra, me mandáis un correo. ¿Ok? Pero lo ideal es hacerlo por aquí. Si dentro de un menor lo hacéis por aquí.